¡Oh! ¡Te doy la bienvenida de nuevo! ¿En qué puedo servirte? ¡Claro! ¡Los secretos de Watten no le pertenecen! Un viejo monstruo. Una reliquia de otra época. Lo encontré hace mucho, pero nunca he sabido cómo funciona. Con su tamaño, tal vez quedaría mejor como estatua. ¿Qué es lo que te interesa? ¿Un truegue? ¿Secretos? ¡Dime lo que buscas! Antaño, los Akari eran clérigos del rey inmortal, sus siervos y adoradores, pero eso cambió. Los que quedan con vida ven en el rey a un hereje que ha de morir para que el guardián pueda renacer. Que si tienen razón, no lo sabremos hasta que vuelva el guardián. Hay un pariaburi que vive con los mastines del páramo. Era cliente mío, hasta que se hizo uno de ellos. Igual ya te has topado con él. Pero yo no te he dicho nada. Lo que lleva en la cabeza no es un cristal de adorno. Se lo ha injertado él. Un cetro de control vir. Eslan, el rey inmortal, es sabio y omnisciente, o casi omnisciente, pero tiene una debilidad. Está convencido de que nadie lo desafiará. No puede predecir los futuros donde él puede morir. Todos podemos morir, ¿verdad? Y la muerte de un tirano sería una bendición para muchos, incluidos los que lo impulsaron. Yo no te he dicho esto. ¡Oh, ya te he contado todos mis secretos! Así que, como premio, te daré una pieza de amadura especial. Échale un vistazo. Te doy la bienvenida de nuevo. ¿En qué puedo servirte? ¡Hagamos negocio! ¡Alto calidad para la clientela más exigente! Aguardo tu retorno. Aguardo tú. No, no, no. No, no, no.